Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a otro hermosísimo video Pues tenemos cositas gratis a Stumulize por haber terminado un eventito que ahí teníamos pendiente Y es que nos han regalado 5 cajitas de estas para ver que nos toca Así que pues vamos a abrirlos Pero antes de eso recuerda dejar tu bonito like, suscribirte y activar la campanita También no se te olvide poner el código BALAMME Espero estés usando el código BALAMME en la tienda para que me apoyes bastante Así que bueno, vamos a abrir estos regalitos Así que vamos a ver que nos sale, esperamos que nos salga algo bueno Ya no tienen los porcentajes, no sé por qué, si estoy bu o cualquier cosa Pero vamos a ver que tal nos sale, vamos a ver si nos sale algo interesante O nos sale algo malo Así que vamos a ver, vamos a abrir las cajitas Vamos a ver que nos toca, que nos toca con las cajitas Vamos a ver, primero Bueno, duplicado, duplicado Bueno, no tenemos nada nuevo Pero bueno, es un bailecito, un bailecito Que a lo mejor si tú no lo tienes, pues lo puedes obtener Vamos a otro Eh, bueno, otra skin inusual que pues ya también tenemos Vamos a abrir la tercera cajita Ay, la skin de metal, bueno, no está tan mal Si tú no la tienes, la verdad es que está bastante bien Vamos, cuarta cajita Cuarta cajita Ay, nos salió repetidas Nos salió repetidas Y vámonos Última cajita Uf, a ver que nos sale A ver que nos va a salir con esta cajita Vamos a ver Abrimos y Ay, no nos salió nada bueno Bueno, es que eso también me pasa por tener todas las skins ya Eso me pasa por tener todas las skins Vamos a girar esto Eso me pasa por ya tener todas las skins del juego Algo triste, pero bueno, ahí lo tenemos Espero tú tengas mejor suerte que yo Espero tú tengas mejor suerte que yo Bueno, mira Nos salió bien unas fichas Unas fichas para las habilidades Eso está bien Que todavía me falta, eh Todavía, todavía me faltan este Para poner, por ejemplo, el puño Para poner el puño al máximo Todo me faltan 600 Todavía me faltan 600 Pero, a ver, están bien las cajas Están bien las cajas Mira, creo que Creo que está saliendo mucho el de metal, eh Creo que ha estado saliendo mucho el de metal Vamos a ponernos el ninja de metal Porque creo que ni siquiera sé de qué De qué Creo que si era épica, ¿no? Ah, si era de épica Pues vamos a jugar con la de metal Porque al parecer varios chicos Este, están teniendo la de metal Y mira, vamos a jugar una partida pública Hace mucho que no hacemos una partida pública Nada más déjenme ponerme la pelota Por si me llega este No, ahora subir el nivel No, no, no quiero subir de nivel Eh, quiero utilizarla Quiero utilizarla Tenemos el karate shop Eh, ¿qué habilidades sueles usar tú? Pónmelo aquí en los comentarios ¿Qué habilidades sueles, sueles usar tú? Yo, por el momento, son las habilidades que estoy usando Vamos a jugar una partida pública Hace años que no jugamos una partida pública Eh, la skin está bien Digo, espero tú tengas mejor suerte que yo Al tratar de, de conseguir este Que te salgan algo útil en esas cajas Que te salgan algo útil en esas cajitas Para que, pues A ver qué te sale A ver qué, qué te puede salir Espero te salga algo buenardo Y te salga una legendaria O una mítica A mí, pues yo esta vez no tuve suerte Esta vez no tuve nada, nada de suerte Oigan, ¿qué pasa? ¿Por qué no me conecta? Ahí voy Nah, hombre, a veces como que tarda mucho, eh A veces como que tarda mucho empezar la partida Sale, ahí lo tenemos Vamos allá Vamos para cuya Uf Mucha, mucho Uy, el máximo nivel soyo El del máximo nivel soyo Nah, hombre, se ve que la gente ya Se ve que la gente ya casi no juega a partidas públicas O tal vez será por la hora Tal vez sea, sea, sea por la hora Mira, hay gente que ni siquiera está rankeando Supongo que van a hacer sus primeras partidas Nah, hombre, qué injusto que los emparejen conmigo, la verdad Qué injusto que a esa pobre gente los empareje conmigo Pero bueno, vámonos a la siguiente fase Ay, ¿dónde tiene esto? ¡No! No se detiene Creo que se buggeó Y yo hablando como loco Nah, hombre, se me buggeó esta cosita Este, pues vamos a esperar Ahora vamos a esperar a que se acabe esto Vamos a esperar a que se acabe esto Nah, hombre, culpa tuya, Balan ¿Por qué no te dices cuenta que no estás grabando bien? Pero bueno, cosas de la vida Cosas, cosas de la vida Vamos allá Vamos a ver qué nos toca Qué nos toca Nah, hombre, yo pausando la grabación Y no se puede pausar la grabación Lo siento, chicos Se van a tener que comer Este, todo, toda la entrada Porque la verdad que no pincho a grabar dos veces este video Y además Ya giré las cajitas Ya giré las cajitas Y por lo tanto Pues no puedo hacer la grabación Vamos a ver No puedo recortar Nah, esto Creo que lo puedo acabar rápido, eh Creo que esto Lo puedo acabar rápido Uf ¿Podemos usar la pelota? Obviamente Obviamente Pues vamos a usar la pelotita Vamos a usar la pelotita ¡Uy! ¡No! Muy arriesgado, eh Muy arriesgado Por mi parte Hacer ese, ese doble saltito Uf Me pude haber caído Me pude haber caído Y hubiera fallecido en el acto Hubiera fallecido en el acto, eh Nah, man, nah, man Tontería hice ahí, eh Tontería, tontería hice Hice en esa parte Uf Cerquita, eh Cerquita, eso Ahí está Ahí está Pues vamos a tener que ver la partida Me dice un récord Mi primer récord en el mapa Nah, a ver, se nota que no Que no había jugado Pero sí, eh Pura gente en oro Pura gente en oro Bueno, va a llegar Incluso gente de madera Gente, gente de madera Y gente de oro Se quedó fuera, eh Gente, gente de oro Se quedó fuera La cosa es que no sé Si sean realmente oros O realmente sean bots No lo sé No tienen cara de ser bots La verdad No, no tienen cara de ser bots Pero nah, hombre Está muy disparejo, eh Está bastante disparejo Yo siendo, este Campeón Y ellos Tienen un nivel Pequeño Pero acá eso no significa nada, eh Yo también puedo perder Como por ejemplo Aquí puedo perder Aquí puedo Puedo perder Horriblemente Si no me pongo trucha Si no me pongo trucha Caperucha Vamos a ver Vamos a ver Uf Con cuidadito Que es cruel Lo que voy a hacer Pero hay que ganar esto Hay que Hay que ganar esto Lo siento, gente bonita Lo siento, gente bonita Ojalá usen el código Ojalá estén usando El código Oye, pero no le he pegado A nadie No le he pegado A nadie No, hombre Les quiero pegar Y fallo Les quiero pegar Y fallo Vale, hasta que maté a uno Hasta que logré Matar a uno No, hombre O espero que se muere Nah, vamos a matarlos Vamos a matarlos Algo Que si es un nuevo jugador La verdad es que lo va a levantar Ya no va a querer Seguir jugando Ya no va a querer Seguir Este, jugando Uy Casi me hace body, eh Casi me hace body Y se murió solito No hubo necesidad De matarlo Casi me hace body El solito Para matarme Fcita Pero bueno Ahí tenemos La victoria Y pues tenemos Las cajitas Pues como les digo Espero Te salgan las cajitas Te salga algo bueno Algo que no tengas Y te salga una Una skin buena Te salga una skin Bastante buena Y digna de De esto Que aquí hay otra cajita Si hiciste las misiones Yo en este caso Como se dieron cuenta No hice nada de misiones No hice nada de misiones Pero pues tú puedes hacer las misiones Tú puedes hacer las misiones Y conseguir todo sin problemas Pero bueno Así que pues Espero que tú Contigo Repito Tengas muy buena suerte Con tus Con estas cositas Recuerda que para que los agregue Como amigos Deben tener las siglas Bot No se les olvide Que para que yo Los agregue Deben de tener Las siglas Bot En su nombre Yo estoy apurando El XP Para poder llegar Y conseguir Estas 5 fichas Y subir el puño Al máximo nivel Para estar mucho más roto De lo que por sí Ya está Pero bueno Esa es cosa mía Así que ya sabes Si te gusta el video Dale manito arriba Suscríbete Activa la campanita No se te olvide Poner el código En la tienda Y nos vemos En un próximo video O futuro directo Ahora todos Bye Bye